¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, prácticamente las 11 de la noche de este viernes estamos trabajando en vivo en lo que es Ruta 34 en el acceso a Sunchales, en lo que es la zona urbana donde se encuentra trabajando en la empresa en la construcción de la autopista frente al parque industrial donde en horas de la mañana también un camión se iba hacia la banquina bueno, ahora, esta noche, hace minutos un camión ha chocado con una máquina de gran porte la máquina que hace las excavaciones fuerte olor a combustible es lo que está preocupando por estas horas al personal que está trabajando en el lugar el accidente acaba de ocurrir accidente importantísimo por suerte y gracias a Dios no hay que lamentar víctimas por lo menos es la información que tenemos hasta ahora sí, está trabajando la policía están trabajando también el servicio de emergencias 107 de nuestra ciudad la guardia urbana de Sunchales también el tránsito por ahora no está cortado pero por supuesto hay que trabajar hay que conducir por este sector con una extrema precaución con una extrema precaución en principio entonces un camión que se fue en lo que es la mano derecha rumbo norte es decir, la mano que va hacia la provincia de Santiago del Estero un camión que bueno por causas que seguramente se van a tratar de establecer se chocó la máquina, ¿no? la retroexcavadora que podemos ver así al fondo estamos por supuesto aguardando también la autorización como para poder cruzarnos de carril ¿sí? bueno ahí vemos al conductor del camión que bueno se lo está se lo está interviniendo la policía obviamente también está trabajando en el lugar el servicio de emergencias ahí vemos el camión entonces sí, no hay suficiente luz en el lugar ahí vemos tremendo el accidente el camión ha quedado prácticamente incrustado en la máquina trabajando en vivo entonces este viernes por la noche por suerte y gracias a Dios no hay que lamentar víctimas vemos la policía vemos la policía el servicio de emergencia 107 el goto de nuestra ciudad la ruta no está cortada pero por supuesto se requiere que la conducción por este sector sea obviamente con máxima precaución tremendo accidente también se lo están llevando por supuesto al conductor del camión y se le va a realizar el control toxicológico ¿sí? es lo que podemos escuchar aquí se le va a hacer el control para saber si tiene alcohol en sangre ¿no? reiteramos tremendo el accidente entonces un accidente con suerte ¿no? porque quedó el camión la máquina incrustado en lo que es la cabina del camión trabajando policía bomberos bueno bomberos no ha llegado todavía ¿no? se ha solicitado creo no quiero equivocarme por supuesto estamos trabajando en vivo también muchísimo el olor a combustible ¿no? porque parece ser que se ha roto uno de los tanques ¿no? de combustible y es lo que por estos minutos si bien es gasoil que es un es un combustible no tan inflamable como la nafta todo lo que estoy escuchando obviamente se lo traslado a nuestra audiencia ¿no? ahí se está filmando el camión justamente ¿dónde venía? ¿dónde iba? tremendo impacto le van a realizar el control toxicológico al conductor del camión señor en el momento se lo llevan al hospital para ver el tema de la salud perfecto después los demás trámites se van a ver con el tiempo pero primero la salud perfecto muchas gracias ahí está entonces la información oficial bien prácticamente a las 12 de la noche ya no se puede ver la hora ahí bien esto está sucedido entonces en este momento reiteramos vamos a ir cerrando el móvil accidente accidente con suerte accidente tremendo en lo que es la parte de fierros en la parte de chapa carrocería obviamente motor pero por suerte y gracias a Dios no hay que lamentar víctimas y por supuesto a transitar en este sector no tenemos ninguna balina tampoco para poder visualizar en el kilómetro que estamos emitiendo pero es frente al parque industrial Sunchales reiteramos entonces a transitar con precaución un saludo a transitar